Pasemos el sorteo del orden de los jugadores de speed normal No, pero que saque ella Vos tenes los nombres El primero Aparte es el sorteo del orden Matias G ¿No tiene la primera? Hacía la firma Matias De whisky Paco, segundo Con este apellido Super Con este apellido Con este apellido Me hago el corte Julián Con este apellido ¿Habéis que haces algo? Sí, tendría que estar viniendo Taba bien Nada de sudor Vamos a estar más aliento Tiene medio mantechón Tiene medio mantechón ¿Te habías dado cuenta? Con este apellido ¿De qué? Un cierre Vierta Quiero una más una... ¿no? Andrés Bueno, eso fue todo